Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hoy dedicamos esta meditación a todas esas personas que tienen diabetes para ayudarte a sentirte mejor. Para empezar con ella, primero siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo, donde no te vayan a molestar durante un rato, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar vas expirando todos tus miedos, todas las tensiones, todas las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relajas los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, la espalda, hombros, brazos, relaja las manos, el cuello, la cara, deja que la mandíbula quede suelta, relajas el cuero cabelludo, todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado, más y más con cada inspiración. Y tú permites que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Tu cuerpo mental se llena de luz y tus pensamientos se calman, se tranquilizan más y más cada vez. Y la relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente tu cuerpo emocional lleno de luz y deja que tus emociones se calmen, te sientes en paz, en equilibrio y armonía, más y más con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan, al revés, hacen que te vayas relajando y calmando, más y más cada vez. Centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra, un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está, tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con tu atención puesta en esta esfera de luz, repite mentalmente, yo abro mi canal a la luz. pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles, de mis ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. y siéntete rodeado de luz, siéntete rodeado de amor, de las más elevadas energías sanadoras energías sanadoras energías de paz energías del más alto amor incondicional y deja que esta luz, que esta energía entre en ti. siéntela entrando en ti, siéntela relajándote, elevando tu vibración más y más cada vez. te sientes completamente en paz, te sientes completamente relajado, siéntete en contacto con tu alma, en contacto con tu ser interno, con tu verdadero ser y te sientes completamente seguro. en este lugar eres completamente amado, completamente protegido y todo está bien. y te relajas más y más cada vez. y con ayuda de tu alma, concéntrate en sentir la energía en ti, siente las partículas de energía que hay en ti. y entra en ellas, siente tu vibración, entra en lo más profundo del ser de luz que eres, siente tu vibración física, siente la vibración de tus pensamientos, de tus emociones, entra en lo más profundo de cada partícula de tu ser, déjate guiar, deja que tu alma te enseñe quién eres. y hazte consciente que en lo más profundo de tu ser, sólo hay amor, siente que el amor es tu esencia, el amor es el material con el que fuiste creado, y el amor se encuentra en el interior de cada partícula de tu ser, de cada célula. y este amor, esta luz brillante, luminosa, hermosa que tú eres, este amor que es tu verdadera esencia, se encuentra oscurecido, se encuentra en el centro de cada partícula de tu ser, pero no siempre, brilla con fuerza, siente como hay capas de suciedad, capas de miedo, que ocultan tu brillo, que ocultan tu poder, que ocultan tu fuerza, y preguntas, qué es, lo que no me permite mostrar el amor que soy, qué miedos, qué sentimientos de culpa, qué dolor, es el que está tapando mi brillo, qué miedos ocultan mi verdadero ser, por qué no me atrevo a amar, por qué no me atrevo a mostrar el amor que soy al mundo, por qué no vibro en la perfección del amor incondicional, por qué no creo merecer el amor cuando soy amor, cuando me esencia es amor, y simplemente relájate, y deja que tu alma te envíe la respuesta, deja que lleguen imágenes, sentimientos, emociones, o recuerdos, y tú simplemente observa, recuerda, que eres amado, recuerda que aquí estás en contacto con tu alma, y puedes atreverte a sentir, a ver cualquier cosa, porque aquí estás seguro, simplemente observa, y pero no has visto la palabra en la madera, y por qué no has visto, y en la zapatina de la madre, y en la edad, y en la edad, y en la edad, te apete, Amén. Que merezco ser amado, yo sé que mi esencia es el amor, el amor incondicional, el amor más puro, es la materia con que fui creado, yo soy amor. Y ahora pido a mi alma que sane todo esto que impide que yo muestre al mundo este amor que soy. Y ahora pido a mi alma que sane todos estos miedos, todos estos sentimientos de culpa que me hacen creer que no merezco ser amado. Porque ahora sé que yo merezco el amor, que yo merezco ser amado incondicionalmente. Y pido que la luz me sane, que la luz transmute todas mis ideas equivocadas, todos mis miedos, todas mis dudas. Y dejo que la luz me sane, y siéntete rodeado de luz sanadora, y siente como la luz sanadora entra en ti. Entra a cada partícula de tu espacio energético, entra a cada bloqueo. A cada idea limitante, y deja que la luz te sane, deja que la luz expulse de ti los miedos, expulse de ti las dudas. Que la luz expulse de ti todo lo que te impida manifestar ese amor que eres, que es tu esencia. Y si aparecen sentimientos o recuerdos, déjalos ser. Deja que se muestren, para que puedan ser sanados, por esta luz de amor, por esta luz sanadora. Aquí estás seguro, aquí estás en paz, aquí eres profundamente amado. Y mientras la luz te sana, tú repites. Yo soy amor, yo me amo, yo merezco ser amado, yo acepto ser amado. Yo dejo que el amor me llene, yo sé que merezco ser amado, yo soy amor, yo amo, yo acepto el amor que me llega, yo me dejo amar, porque lo merezco, porque lo merezco. Yo ahora dejo el pasado atrás, dejo atrás, dejo atrás todas mis dudas y todos mis miedos, yo ahora sé que el amor es mi esencia más profunda, yo ahora sé que merezco ser amado, yo me amo. Yo dejo que el amor me llene, yo me amo, yo soy un ser capaz de amar y digno de ser amado. Y siente la luz que eres brillando con más fuerza cada vez. Siente el amor incondicional que hay en el interior de cada partícula de tu ser. Brillando con fuerza, manifestando su poder, manifestando su hermosura. Su fuerza, siente tu energía brillando. Siente el amor que eres manifestándose. Yo soy amor, yo me amo, yo soy digno de ser amado y acepto que el amor entre en mi vida. Ahora sé que merezco ser amado. Y manteniendo esta paz y este convencimiento, este conocimiento de que eres amor, de que mereces ser amado, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Y poco a poco empiezas a respirar de manera más consciente. Empiezas a oír los ruidos exteriores y a recordar el lugar donde te encuentras. Dentro de un momento voy a contar del uno al tres. A la cuenta de tres, abrirás tus ojos y te sentirás completamente despierto. Te sentirás completamente en paz. Uno. Dos. Saliendo poco a poco empiezas a moverte. Tres. Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto. Te sientes completamente en paz. Sabes que eres un ser capaz de amar y muy digno de ser amado. Y das las gracias por ello. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado en este trabajo y que nos ayudan siempre. Gracias también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros. Gracias a todas ellas. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.